¡Buenas tardes, vecinita! ¡Muy bien! ¡Bessy! ¿Dónde está usted, papá, que hoy no lo ha visto? En el mismo sitio de siempre, vecinita, mire. ¿A dónde está? En el mismo sitio de siempre y con los mismos precios, vecinita. ¿Y a cómo está? Al mismo precio de ayer, vecinita. ¿Y a cómo estaba ayer? No, ya no fue mi marido. Hasta mejor no. A ver si toca de precios diferentes. Con su mujer se va a hacer las cosas distintas. ¿Y por qué distintas, vecino? Porque su mujer se ya tiene privilegios, ¿no? ¡Ah, qué bien! Yo está como picaro, pero que soy una mujer, ¿sabes? ¡Bessy! ¿Le voy a comprar el gusto a cómo? A cómo. De que no diga nada, se lo oye barato. ¿Y cuánto es barato? Ah, en la caja hablamos. Eso va a nosotras. Bueno, hágale, vecinita. Eso va a nosotras. Eso va a nosotras. Echame la regalita. ¡Ahora! Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo, ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito. Yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Música El diablo sacó la mano, la diabla se la esquivó. Ella le dio su mordisco y ella le dio su jaznatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió. Pegando tal alarido que en todas partes se oyó. Música El pobre diablo no hay ya va que decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces conto a sus fuerzas le pegó tal empeñón que la diabla cayó. Ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces conto a sus fuerzas le pegó tal empeñón que la diabla cayó. Ahí mismo donde el diablo se cayó. A él mismo donde el diablo se cayó. La diable estaba en el agua y otro diablo la sacó Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó La diablita engarrotada dijo fue el diablo mayor Que por pisarle la cola me tiró de un empellón Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó Y eso le pasa por honestidad fue usted quien comenzó Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Y me voy para Río Sucio al carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!